Finaliza la semana y llega el día de hacer mercado, así que acompáñanos. Lo primero que hacemos es tomarnos un agua de coco y ahora sí arrancamos a recorrer el mercado. Encontramos estas tazas súper bonitas a muy buen precio y las llevamos. Luego llegamos a esta área a comprar algo de pescado y como no habíamos desayunado, decidimos parar un momento a comernos una cachava. Luego continuamos con nuestro recorrido a comprar las cosas que necesitábamos para la semana. Aquí siempre se encuentra de todo, muy fresco y a un excelente precio, incluso hay hasta animales. En este video fue que me di cuenta que había una paloma entre los dos conejos. Y como pueden ver hay diferentes tipos de aves y bueno, por acá también venden chicharrón, venden un montón de cosas súper frescas, verduras, hortalizas, frutas, todo muy fresco y venden hasta comida ya preparada. Venir a este mercado siempre es una experiencia muy agradable porque es al aire libre, hay sol.